Tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos El único programa divertido de la noche es Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos Con artistas, con deportistas, con políticos Siempre con un invitado especial Tú y yo, tú y yo Carlos somos bonos, Carlos somos bonos Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos Tú y yo Televen presenta Diálogo con Tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos El único programa divertido de la noche es Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos Ganos somos bonos, Carlos somos bonos Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos, Carlos somos bonos Con artistas, con deportistas, con políticos Siempre con un invitado especial Tú y yo, tú y yo, Carlos Ganos somos bonos, ganos somos bonos Tú y yo, tú y yo, Carlos somos bonos, ganos somos bonos Ganos somos bonos, ganos somos bonos, tú y yo Eleonora, ya las carreras terminaron Qué falta de serie hay aquí, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, muy buenas noches Estamos una vez más con todos ustedes Para presentarles hoy su programa Tú y yo, con Carmen Vitoria Y nuestro afición, Carlos somos bonos Esta, esta idea de los productores de que tú presentes el programa se acabó aquí, ¿no? Porque el cambur no me lo quitas No, mira que costó muchísimo Bueno, vamos a formar parte del tú y yo Nos apoltronamos A mí esto me encanta Está dispuesta Primera vez que estoy con un tú y yo Ah, sí, primera vez Entre tú y yo ¿Ah, sí, primera vez que estoy con un tú y yo? Con una silla de estas, sí Pero ya era ahora, ¿no? Bueno, sí, claro Nunca, siempre hay una primera vez Déjame decirte que estás guapísimo Y vean este detallito que hace Un afoque, un look Eso era porque yo venía Pero bueno No, tú sabes que la gente que me viste Dice, ahora que va Carmen Te vamos a poner algo que sea afocante Yo dije que es más afocante que un espejo ¿Entiendes? El espejito Y además como las incidentes me vieron una blancanía Y cambié el cuento Bueno, cuéntame No, no cuéntame lo de Blancaneve Del espejo Porque entonces yo vendría a ser la madrastra Y no me caiga el trato bien Bueno, Carmen De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros Nosotros necesitamos que tú estuvieras aquí Tú y yo con Carmen Victoria Pérez Y vamos a hacerte una serie de preguntas Que hemos recogido en la calle Encuesta que tenemos Para ir conociendo un poco la Carmen humana, ¿verdad? ¿Tú quieres que te reconozcamos? Que te conozcamos de adentro Bueno, yo no sé Si de adentro O no sé, no me voy a decir primero de afuera Bueno, por afuera ya te conocemos Es topenda Y más tarde entremos en materia Bueno, dice que tienes carro Pero que no te gusta manejar ¿Qué hay de cierto? Es verdad, ese trato te lo dio Marisela Normalmente tú usas taxi Y le das lata a los amigos pidiéndole la cola Bueno, no, no le doy lata, ¿eh? Más bien lo fastidio Realmente lo fastidio Porque si fuera en lo contrario Caramba, tendría colas de carro A mi disposición Bueno, sí Generalmente fastidio Está Marisela, mi hermana Guadalupe Guadalupe Es verdad que tienes el carro hecho un asco Pero que Que ahora te has enterado muy bien En vista que nunca lo usas, ¿no? No, no, no Eso no es verdad Tú sabes, yo soy muy pulcra En todas mis cosas Y hasta el carro lo tengo limpio Pulcra Ah, pulcra Pulcra Pulcra, no pulga No, no, no Le prestaría tu carro a alguien Ay, a quien quiera Que se lo regalo No, no, quien quiera se lo doy Y nadie lo cuida por ti El carro, no tienes quien te lo cuide Bueno, en el estacionamiento Donde vivo está perfectamente bien cuidado O sea, tú vas y lo metes Bueno, lo coloco No se te ha ocurrido lavarlo alguna vez Bueno Cada semana creo que alguien se ocupa de eso Tampoco sabes quién Realmente no Tú sabes que hay una cosa que se llama gasolina Que se le echa al carro Y aceite Y tú sabes, ¿tú has tomado alguna vez Esas previsiones de echarle gasolina al carro Y esas cosas? Bueno, normalmente el medidor me marca Hasta hace dos semanas Que no lo estuve funcionando No te funcionaba el medidor hasta hace dos semanas Ahora te funciona Hubo alguien que se encargó de eso De ponerlo a funcionar ¿Y te has montado alguna vez en un autobús? Sí ¿Qué pasó? Cuéntanos No, no pasó nada Pero aquí en Venezuela, digo yo Aquí, ah, no En Venezuela, no ¿Dónde te montaste en el autobús? En Nueva York Ah, bueno, yo también en Londres Yo también en Londres En el segundo piso para poder fumar Perdón No, no, sí, aquí se puede decir cualquier cosa La gente sabe que uno Además de fumar, ¿qué otros vicios tienes? De los siete pecados capitales ¿Cuáles tienes? ¿Qué otros vicios tengo? No, ninguno No tienes vicios Tú eres castra y pura y todas esas cosas Y pulga ¿Cómo eras pulga? No, pulga Vamos a ver entonces ¿Qué opina la gente de Carmen Victoria Pérez? Ah, pero hay una gente muy especial Porque estos son gente que realiza oficios en la noche Vamos a ver qué dicen Buenas noches Sí, buenas noches ¿Qué vende usted aquí, señor? Bueno, perro caliente, hamburguesa, choripán ¿Y qué opinión le merece Carmen Victoria Pérez? Carmen Victoria Pérez, bueno Una buena trina, inclusive Animadora y ¿Qué más le puedo decir? Bueno, que es fantástica ¿Usted le mandaría un perro caliente a Carmen Victoria? O una hamburguesa Golfeado casero Calentico los golpeados Golfeado con queso Calentico Señor, ¿qué opina usted de Carmen Victoria Pérez? Que es una mujer muy alta Que habla mucho Bueno, yo sinceramente no sé qué decir Si me da una información exactamente De cuál es la... Que trabaja en qué novela Yo te digo Pero es que ahorita no me acuerdo No veo mucha tele Bueno, sinceramente Siempre la he visto bien Bueno, es una mujer que nunca cambia de... Nunca se pone vieja Bueno, siempre que la he visto por televisión Siempre la he visto igual ¿Y cómo es su voz? ¿La recuerdas? ¿Ah? Su voz, ¿cómo es? ¿La recuerdas? Ronca ¿La podrías imitar para recordar un poquito? No, no sabría cómo sinceramente decirlo ¿Pero cómo son las voces ronca? Bueno, es muy profesional A mí no me gusta ¿Qué opinión me merece acá? Bueno, es una mujer Muy mujer Este... Se desenvuelve muy bien En todos los sitios donde va En todos los sitios donde está, por ejemplo Y... Es muy buen ejemplo para todas las chicas de Venezuela Muy chévere, muy bonita, muy simpática ¿Qué le mandaría a usted de su kiosco a Carmen Victoria? Lo que ella desee ¿Por ejemplo? No sé, pero no sé lo que le gusta A ella le gusta de todo ¿A usted qué le gustaría mandarle? De todo ¿Qué te parece la opinión de la gente? Me parece muy interesante porque uno por lo general no tiene la oportunidad de llegarle a ese público Me encantó la muchacha que dijo que yo era muy profesional pero que yo no le gustaba Pero me parece... Honor al mérito, ¿no? Honor al mérito, muy objetiva y la que dijo que yo hablaba mucho realmente no es verdad Porque a mí Gilberto Correa no me deja hablar Yo hablo poquísimo Pero te gusta hablar Te encanta un micrófono, agarrar un micrófono y empezar a hablar, ¿te gusta? Bueno, pero lo necesario, lo que tengo que decirle al público Carmen, cada vez que apareces en cámara la gente se pregunta ¿Qué trapo espectacular se irá a poner Carmen Victoria Pérez? ¿Cuánto gastas en ropa? Yo vine aquí a pesar un rato menos No hablas de cosas tristes y desagradables Que me vayan a hacer o renunciar a Benevisión o pedirle un aumento inenarrable Yo creo que te lo daría porque eres una imagen maravillosa de Benevisión Gracias Tienes miles de zapatos que vives comprándolos y guardándolos Claro, hay algunos que no has utilizado nunca, ¿no? Es que dateados están ¿No te parece que es malo almacenarlos? ¿No sería mejor que los regalaras? Que no regalas ni un par de zapatos a nadie No, 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 yo no es que no regale los zapatos, yo los uso y no tengo tantos tampoco ¿Cuántos tienes? Bueno, los necesarios ¿Cuántos son para ti? Como para ponerse diez pares al día No, 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 lo que necesito para vestirme y para combinarme ¿Pero tú te viste a diez veces al día? No, yo me he visto las veces que necesito vestirme así porque ya estoy desvestida Carmen, ¿con tu maquillaje haces lo mismo? ¿Te maquillas? No, 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 yo no me maquillo sino para trabajar y para estar delante de las cámaras Y eso porque es muy necesario para mí ¿En tu casa no te maquillas? No, 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 ni normalmente ando maquillada porque yo creo que son las partes de mi trabajo que menos me gustan Ya Este, y se dice que eres más floja que la quejada de abajo Esto te lo dijo Marisela también Porque como ella es una ruletera que es un carro metido todo el día No, yo soy muy activa Lo que ocurre es que yo... Yo también soy muy activo Muy activa, pero si tengo necesidad de... Bueno, pues te felicito Oye, qué bueno No, digo, porque hacer este programa, estar en Big Show, eso da mucho trabajo Una hiperactividad tremenda Sobre todo que no tienes que tomar estos productos que anuncia Napoleón Bravo, el polen ese, bendito ¿Napoleón anuncia un polen? Mi amor, pero a su edad, claro que sí Claro que sí Qué tremenda eres Dime una cosa, y se dice que todo lo haces en la cama Que comes en la cama, que recibes a la gente en la cama, que desayunas en la cama, que lees en la cama Sí ¿Es verdad eso? Sí ¿Por qué no te paras en la cama alguna vez? Bueno, porque es tan rica mi cama que realmente vale la pena estar allí Habría que estar en la cama de Carmen para saber, ¿no? Bueno, gánatelo ¿Cómo te hace para ganar estar en tu cama? A ver Bueno, después te digo, después del programa Después te doy las instrucciones ¿Pero en la cama misma o aquí mismo? No, 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 aquí mismo Aquí tenemos una cama, después la probamos, a ver qué te parece mi cama, la de tú y yo Hemos entendido que es una cama muy rica, ya la voy a probar Sí, mucha gente ha estado en esa cama, en este programa Sí Se han hecho varias cosas en esa cama ¿Como cuántas no vi las? No, 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 es una cama virgen ¿Ah, sí? Una cama nueva ¿Una cama nueva? ¿Y la voy a atrelar yo? No, ya hay otros que se han encamado conmigo Ah, caramba Pero qué suerte, qué suerte Dime una cosa, cuando tú lees la prensa, ¿cuál es la sección de la prensa que más te interesa? Los titulares inmediatamente, que nada, para saber cuántos muertos hay, cómo van los casos de Recal y de etcétera, etcétera, etcétera Y luego paso al cuerpo de Farándula para leer la información de lo que está aconteciendo en el mundo de nosotros Bueno, al regreso de identificar, vamos a ver qué piensa un periodista de Farándula respecto a ti que ha creado unas opiniones Pero mientras tanto, vamos a identificar un momento y ya regresamos con Carmen Victoria Pérez Ay, si me hay noticia Carmen Victoria Pérez, cuánto honor tenerte aquí Antes de ver a identificar, Carmen decía que, si no me equivoco, que lo primero que leen en la mañana son los titulares de la prensa Y luego se dedica a la parte de Farándula ¿Te interesa la Farándula, no? Leer las cosas de Farándula Bueno, yo creo que si estamos en este medio, de una u otra manera nos interesa el acontecer de lo que está ocurriendo en nuestro medio Y desde luego nuestros compañeros quienes salen permanentemente en la prensa, incluyendo a mí, por supuesto Claro, que eres bastante salidora, tú eres salidora Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, yo me jugaría un numerito contigo Carmen, nosotros tenemos en el programa una sección que se llama El Contrachisme ¿Qué se ocupa un poco de que tú, que gente como tú que está viendo el programa, no tenga que leer el periódico Porque tiene en un medio audiovisual la posibilidad de encontrar lo que dicen los periódicos e incluso de ser corregidos? Vamos a ver qué sucede en El Contrachisme con Carmen Victoria Pérez El Contrachisme, muy bien eso Y siguen los absurdos, mira lo que publican aquí Carmen Victoria Pérez animará al Miss Universo a petición de Bob Parker Pero esta se volvió loca, definitivamente que se volvió loca No se le ocurre, imagínate tú Sí, buenas noches Por favor, Atamaica Axel, gracias Alo, Atamaica Vieja, aquí leyéndote impresionado Claro, no, pero como se te ocurre publicar eso, chica Tú no te has dado cuenta que Carmen Victoria no puede animar al Miss Universo Pero es que ella no habla inglés, no habla nicuti, mi vida Ella estudió con el pavo Ledesma en el American College y los expulsaron del primer nivel a los dos Claro ¿Qué por qué? Bueno ¿Cómo que por qué lo sé? Bueno, pues yo soy un tipo que me jodeo, mi amor Claro Imagínate tú, que a ella le preguntaban Ja, guardio No, no, yo no tengo esa marca de carro Yo lo que tengo es una tarita La tenían que botar No ¿De amores? Bueno, no, el italiano no, ya no existe No, ¿cuál dices tú? ¿El del piano este transparente que queda en Margarita? No, 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 no Ella lo dejó El que era constructor exactamente Ese mismo ¿Cómo buscaba a esa mujer ese hombre? Y cómo ese hombre le dio ladrillo, mi hermano Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque yo me jodeo mi vida Claro No, pero ella lo dejó Sí, 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 ahora está con un judío Imagínate tú Que ella es la fascinación del club de braita Se la pasa haciendo allá aeróbics Sí Y es la envidia de todas las mujeres, por supuesto Claro que sí Imagínate tú que la comparan con Cap Claro, que aquí en su estatus, ¿no? Sí ¿Qué, qué? ¿Que si se hace la mula? Como loco ¿Cómo le da collares a ese hombre a esa mujer? Sí, sí, sí Y joyas y telas para que se haga trapo Sí, 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 sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No lo voy a saber yo? Claro que sí No, pero no No, 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 no Ella no Se va a casar con él Claro, él un día un israelita Yo te aviso cuando sea labor Lo que... No, de actividad de televisión, nada Tú sabes que ella me lo contó a mí Claro, porque yo me jodeo con ella en mi vida Claro, imagínate tú que abre y que va a cantar No, pero con ninguna vizquera No en los mini pop Sí, porque ella se niega a envejecer Imagínate tú que me líe Y el gordito este que opera las mises Ya no hayan que hacer con ella ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Porque yo me jodeo mi vida Imagínate tú que ya ella no tiene... ¿Dónde ponerle más un punto de sutura? Ya la llaman el cierre mágico Sí Claro No, pero no te preocupes Además, este... Atamarca Atamarca Yo te voy a dejar bien, ¿sabes? Porque, ok, ella, sí tú sabes No, pero de que está bellísima y está buenísima Eso lo sabemos todos Además una tronco de tipa Claro Atamarca, yo te voy a dejar, ¿sabes? Sí, porque... Es que Carmen me... Sí, sí, hasta luego, Carmen Perdona, Carmen Pero tú sabes que con la verdad por delante viene Con la verdad, ¿por qué? Porque yo contigo me jodeo Bueno Honestamente, es la primera vez que vengo al programa Y por si no ha venido antes nos hubiéramos dado cuenta Y no hubiera vuelto más Este, no Quiero felicitarlo por esa sección, de verdad Porque hoy me acabo de dar cuenta Qué buen sentido del humor tengo yo Qué maravilla Sí Yo soy todo un acontecimiento, pero del humor Y en base a ese acontecimiento Antes de seguir con la pregunta Nosotros, tú sabes que Tenemos en el programa un restaurante al que te vamos a invitar Nuestro restaurante Es lo menos que pueden hacer después de haberme descargado Se llama El Padrino O sea Bueno, tú no tienes idea de lo que se come en El Padrino El Padrino tiene unas pastas Por ejemplo, ¿qué tipo de pastas te gustaría comer a ti? Bueno, yo me podría comer una... Claro, si quieres, yo te las leo Porque me están mandando al menú Digo No, es un antipasto Un antipasto, es rigatón y corleone Los rigatón y corleone ¿Más que corleone? ¿Qué corleone? ¿Estas rigatón y corleone en El Padrino son caras? No, de verdad Bueno, vamos a Te vamos a llevar El Padrino porque la vas a pasar muy bien ¿Pero no podemos ir? Podemos ir ahorita al salir del programa Si quieres ¿Te parece buena la idea? Porque además El Padrino es una comodidad Porque tú llegas y hay un ballet que te estaciona el carro Claramente identificado Te da tu ticket Empiezas a bajar la escalera y tú vas sintiendo El Corleone que te penetra Sí, sí El corcí Los espaguetes El sabor del Corleone Entonces vamos a verlo para otro día Cuando tú quieras Yo los invito a ti y a ti Que están en tu casa Después del programa Que van a estar animados Porque es que al menos están en un buen programa Que vayan al Padrino Porque recuerda que Maestro Ajá El Padrino es mejor restaurante A ver así la canción Pero más o menos A ver Qué bonito se come en El Padrino Y el restaurante El Padrino es el mejor Bueno, no me salió la cuña como debe hacer Pero ustedes saben que tienen que comer Y no cantar como yo en El Padrino Y les prometo Además que yo no voy a cantar Voy a comer en El Padrino con ustedes Y con Carmen Por supuesto cuando ella quiera Carmen ¿Qué hay de cierto ¿Qué hay de cierto En que Tienes un cuadro que no sabes dónde colgarlo? Que lo tienes ahí y no sabes dónde colgarlo No Es falta de decisión Es falta de decisión No, es mucha decisión Porque tú no puedes Herir una pared Lesionar la pared Para luego pensar que el cuadro no estaba colocado donde debía Es decir Que a ti abrir A ti abrir un hueco en la pared te produce inseguridad No, a mí me da dolor Tú no sabes que un hueco de clavo se tapa con pintura Sí, pero precisamente No todo lo que se tapa con pintura queda tapado Bueno, te puede quedar el hueco a medio hacer A medio hacer ¿Y el cuadro no te tapa el hueco? No No, no, no Porque si no va en la pared Pues queda el hueco abierto Eso es verdad Y no hay eso que lo tape Es verdad Con los muebles eres igualita Dejas las poltronas regadas por toda la casa Mientras deciden dónde ponerla No, no, no Eso está perfectamente ordenado ¿Sí? Eso dura mientras duraba la mudanza Y el hacer exactamente los espacios necesarios Y con tu ropa haces los espacios necesarios Claro, perfecto Tú tienes un... Todo ¿Qué cantidad de ropa tienes? Miles y miles de trajes Yo te diría que ya yo no vivo en una casa Sino vivo dentro de un clóset Es todo lo contrario Tú vives dentro de un clóset ¿Y todo lo haces dentro del clóset? No Hay cosas que haces fuera del clóset Hay cosas que hago fuera del clóset Tú no eres nada clóset para ese tipo de cosas No, no Yo no soy nada Yo soy clóset Pero no clóset ¿Y a quién se open? Hay que preguntar a quién se open Bueno Esto sí ya lo dejo a la... A que el público piense un poco en eso Que el contrachisme tenía algo de razón de repente Con respecto a qué A quién se open No, a tu clase de inglés El hablo ahí Que te hace con el pavo de Ledesma Me pareció buen... No, ay, pero qué antigüedad No, no Nada que ver No, no Esos son cursos renovados totalmente Mira Es verdad Que perdiste algún apartamento Un abrigo de mí Que perdiste un abrigo de mí No lo perdí Lo dije ¿Cómo fue? Lo dije Esas son tonterías ¿De verdad tú O te lo habían dado en este minuto? No, era mi abrigo Pero a mí tú sabes Que yo soy una mujer Que soy muy espiritual Bueno Actualmente ¿Cómo estás de corazoncito? Muy bien Estupendo ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Feliz, contentísima Este Y todos días Por ejemplo Ese hombre te manda flores Como te mandan en una época ¿Te mandan chocolates? ¿O qué te mandan? Sí, me mandan chocolates Me mandan flores ¿Qué estás recogiendo? Una cosita que tenías ahí Yo tengo varias cositas No me las recogas Porque va a ser interminable Yo soy tan alto Que tienes que empezar conmigo Pararle en el omblico Y seguir al día siguiente O sea que a ti hay que parcelarte Parcelarme totalmente Además yo soy muy aburrido Sí ¿No? Pero yo digo lo contrario Carmen, por favor El programa es para ti ¿Lo digo? No, no, no No, no, no Hablo No, que así no censuras Carmen, tú sabes Que te decía lo de los chocolates Porque la Casa Brioche Que queda en la calle Madrid De las Mercedes Donde soy clienta asidua Asidua Por lo demás Sí Nos ha mandado unos excelentes Pasapalitos dulcitos Chocolaticos Que te queremos ¿A tú eres glotona? Digo, no No soy glotona ¿Pero le das al chocolate? De vez en cuando O sea Lo que sí sé es cómo se bate el chocolate Eso no hay duda Bueno Señoras y señores A la gente a confesión de Carmen Que sabe cómo se bate el chocolate Vamos a dejarlo aquí Tomamos una pausa Para nosotros Comer estos chocolates Que no están batidos Y al regreso Seguimos con Carmen Victoria Pérez ¿Les parece? Carmen Victoria Pérez Nos estás haciendo pasar momentos muy gratos Yo también Tú siempre fuiste muy buena de noche Bueno, yo soy buena de noche De día, de mañana Porque yo cubro una actividad de noche Otra en la mañana Y otra al mediodía Vamos a ver, ¿cuál es la actividad que cubre al mediodía? Bueno, voy al gimnasio diariamente Y ahí cubre Y tengo Ahí cubro Porque, ¿cómo no cubrir? Si son dos horas de trabajo intenso Hay que cubrir, quiero o no Tú sabes, esto del mediodía Me recordó un chiste muy, muy malo De dos Siempre se dice que los gochos Ojo Los gochos han gobernado este país Carlos Andrés Pérez Marcos Pérez Jiménez Cipriano Castro, etcétera Pero hay Gómez Gómez Gómez, vaya Gómez tiene uno muy bueno Antes de contar el otro Que voy a contar Ahora me he visto una situación Que dice que va un señor Y le dice Mi general Por allá andan diciendo Que usted es una hiena Uno de esos jaletis, ¿no? Para ganar puntos con Gómez Y le dice Gómez Ajá ¿Y qué cosa es una hiena? Bueno, mi general Una hiena es un animal Que come porquerías Quítese de mi alante Porque me lo como Bueno, así estaba El de los gochos Que va en el avión Lo de mediodía, me acordé Porque va en un avión Rumbo a Nueva York Y entonces llegando a Nueva York Dice el capitán Bienvenidos pasajeros A la Aeropuerto Internacional De Nueva York Estamos a punto de aterrizar La hora local Son 15, 17 minutos Y la temperatura Cero grados Y le dice un gocho al otro Oye, qué bueno, paisa No hace ni frío ni calor Están en la mitad Así estamos Eso cubres al mediodía Por eso me acordé del medio Claro, eso Y la noche, ¿cómo lo cubres? Ahora que no tienes el programa Bueno, pues ahora que no tengo el programa Y aunque tuviera el programa Yo soy nocturna, de verdad, de verdad Noctámbula Como nosotros Duermo muy poco Seis horas máximo Siete, es muchísimo Y lo paso muy bien en mi casa Yo disfruto mucho mi casa Y mi casa está ambientada Como para que yo me sienta bien en ella Claro, tu propia palabra Claro Veo televisión Porque yo soy televidente Leo, escucho música Qué bueno Va el pequeñísimo grupo de amigos que tengo Pues Seguro Y a nivel profesional ¿Cuáles son los planes de Carmen Victoria Pérez? En este momento los planes son como muchísimos Y los proyectos son muchísimos también Y yo creo que todo va a salir muy bien Yo creo que sí Porque te lo merece Tienes buena áurea A ti nunca te han ocultado Sí Te ocultan Y la obra es rosada Es la obra rosada La obra es rosada Es un color bonito Tienes un color bonito Carmen, se dice por ahí que te gusta mucho la gente joven Pero cómo no me va a gustar la gente joven si yo soy joven Es verdad Pero además andamos con mucha gente joven Además a quien no le guste la gente joven creo que tiene un profundo estado senil dentro de su espíritu Que no es el caso Yo sí ando con gente joven Por empezar ando con una personita que tiene cuatro años que es mi sobrina ¿Cómo se llama? Más Victoria Eugenia Con quien trato de estar el mayor tiempo posible Porque ya yo le cuento mis problemas y ella me da las soluciones No me diga Claro Que te voy a decir una cosa Que la solución de esta niña debe ser muy imaginativa Porque los niños tienen mucha más imaginación que uno Mucha imaginación Y además tienen un espíritu de decisión y de seguridad en sí mismos Que los niños de hoy en día Entonces yo tengo un problema y llamo a Victoria Eugenia Yo estoy feliz y llamo a un viejo Pero si tengo un problema y llamo a... Pero ha salido con gente joven Yo siempre salgo con gente joven Entonces como te gusta la gente joven Nosotros en este programa Que estamos abiertos a todas las posibilidades y gustos de nuestros invitados Vamos a presentarte un cantante Un joven cantante Fausto A ver que te parece su interpretación Cómo no, me encantará oírlo y verlo ¡Aplausos! 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 Se dice que todos los 7 de diciembre, y ahí venía la pregunta, haces tu maleta y te vas a Europa. ¿Por qué los 7 de diciembre? Porque cuando viene Misión, nos da las vacaciones, o uno escoge. Y me parece que... Bueno, ese es mi número preferido, el 7. Y aparte de eso, es un mes de vacaciones. Tienes que regresar en enero, entonces de 7. ¿Por qué te gusta el 7 y no el 6 o el 9? Porque mi número es el 7. ¿No te gusta ni el 6 ni el 9? Por ejemplo. Bueno, en una combinación de Venus con Marte... ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a preguntar. ¿Y siempre que haces la maleta, te vas para Europa y te vas sola o vas acompañada? Bueno, una vez sola y otra acompañada, pero me voy. ¿Ahora con quién te vas? No, creo que no me voy a ir este año a Europa. ¿Te quedas? Sí. No. Puede ser que viaje, pero no a Europa. ¿Dónde? A la... A lo mejor voy al río de Janeiro. ¡Ah, ya! ¡Qué sabroso! Con las mulatas, el fuego, el río... Con los mulatos... ¡Ja, ja, ja, ja! Es una cuestión de vocales, ¿no? Por supuesto, pero muy importante. ¿Has tenido aventuras románticas en tus viajes? Cuéntanos una. No. ¿No nos vas a contar o no has tenido? No, no, hay que no las he tenido. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que no nos querías contar. Me invito simplemente a las presentaciones personales y ya. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú desde Medellín debes conocer mucha gente. Te llegan y te dicen, señora Carmen Víctor, a Carmen... No, generalmente donde uno viaja siempre hay un amigo o dos amigos y entonces te va relacionando... Sí, sí, te involucran. Exacto. Exacto. O sea que tus amigos te involucran. No, cuando yo me dejo involucrar. ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy difícil involucrarme así como así. ¿Eres distraída o te haces la distraída? A veces me hago la distraída porque me resulta un buen negocio. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo te resulta un buen negocio, por ejemplo, hacerse la distraída? Bueno, como por ejemplo cuando hay momentos difíciles en que es mejor hacerse el distraído, como que no estoy escuchando, como que no me estoy dando cuenta de la cosa. O sea, tú pasas agachada. Bueno, no hay necesidad. ¡Ja, ja, ja! Tú pasas. Silenciosamente. Sin agacharte. Sin agacharte. No te gusta agacharte mucho. Eres muy orgullosa. Sí. Muy altiva. Sí. ¿Te gusta estar arriba? Bueno, yo creo que... Arriba, abajo, da lo mismo para ti. ¡Ja, ja, ja! Todo es productor. ¡Ja, ja, ja! Dime una cosa, Carmen. ¿Qué pregunta me harías a mí? Porque como tú empezaste el programa... ¿De dónde te salió la idea de invitarme a ese programa? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto solo se le hace a los amigos. Yo lo sé. Y quisiera hacer un paréntesis. Para decirte, público, yo sé que en este momento, a partir del primer programa, la gente, los domingos a las 10 de la noche, está con este programa, tú y yo, con Carlos Homobono. Muchas gracias. Carlos es una persona sumamente talentosa. Nos consta de quienes somos sus amigos y quienes hemos tenido el honor de trabajar con él. Una persona sumamente preparada para este tipo de programa y cualquier otro, y yo por eso estoy en este programa. No, Carmen, vas a recoger por libreto tu sueldo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira, esto fue espontáneo. No, me lo formo con mi chocolate de la Brioche. Te lo mereces. No, de verdad te agradezco mucho esta, pero el programa no está terminando. Esto parece una despedida. No, no, no. Advertí que era un paréntesis. Es un paréntesis nada más. Y vamos a hacer un paréntesis pausado, de verdad, con calma, porque después de esto Carmen me ha puesto, aunque no lo crean, yo soy muy sensible, más bien sensible, pero esto me ha puesto muy nervioso. Esto es el ojo de Carmen, casi que me enamoro, me declaro y me caso, antes de evitar el matrimonio. Por favor, no me guste más problemas. No, por favor. Vamos a hacer una pausa para evitar que yo me declare a Carmen Victoria Pérez, ¿sí? Carmen Victoria Pérez. Carmen, ¿has perdido algo importante en la vida? ¿Se te ha extraviado algo? Ay, un poco de cosas. ¿El camino nunca? No. En el camino, a veces uno se sale un poco de la ruta, pero es para explorar a ver si vamos en la vía exacta y uno se da cuenta que sí y entonces retoma el camino. Por la ruta correcta. Por la ruta correcta. ¿A ti te gusta un camino recto, erecto, todo el tiempo? Bueno, digamos que recto. ¿Y nunca se te ha perdido nada importante? Bueno, ¿material o espiritual? Como tú quieras, hasta emocional. Emocional, bueno, sí, he perdido muchas cosas. ¿Y material? También. ¿Tú trabajas en una constructora o qué? No, yo nunca he trabajado en una constructora. Yo he construido muchas cosas. Seguro. Y después las dejo listas y bueno, ya, y paso otra cosa. Ah, mira. Palabra cierta porque se cayó el calcillo. Calcillo, por favor, córtate bien. Sí, sí. Tú sabes que decía una persona que hay gente que se enamora de gente como tú, con una experiencia, con una sua voix fair. Mira que bien estoy en el francés, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces después que aprendes, se van. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Muy difícil. Pero muy difícil. Que se te vaya. El problema es que no se van. El problema es que quieren quedarse ahí. A ver, María, yo entrego más... Claro. Eso va con un lado en mi culado. Claro. Ellos dicen, viendo el muerto y soltando el llanto. Totalmente. Carmen. Este... ¿Eres buena cocinera o no? Sí. Y además lo disfruto. Yo creo que eso es... ¿Tú comes los tres platos? No, no. Yo no. Yo no como los tres platos. Tú le das un solo plato. Un solo plato. Ah, no, no. En eso soy yo lo más definido del mundo. Me imagino. Sí, pero sigo. No, yo le doy los tres platos por igual y también me siento bastante definido. Buena. Bueno, mi pregunta es porque te veo flaquita, ¿no? Claro. Siempre estoy cuidándome ya. Pero eres buena cocinera. Soy buena cocinera. Disfruto haciéndolo e invito a los amigos a comer. Yo creo que eso forma parte del relax. ¿Y también le das un solo plato? No, ellos que coman lo que quieran. Está muy bien. Ellos que coman lo que quieran. Sí, desde luego. ¿Y qué cocinas tú? Yo pongo en la mesa. ¿Tú pones todo para que ellos se sirvan? Tener plato, segundo plato, postre, café. Ajá. ¿Cuál es tu plato que mejor cocinas? ¿Qué sabes hacer? Las carnes. ¿Te quedan bien las carnes? Estupenda. Cuando tú le das a la carne, ¿te queda bien? ¿Cómo? ¿Nunca se te ha quemado? No, chico. ¿Cómo vas a desperdiciar un buen pedazo de carne? Pero, por favor. ¿Qué te gusta más, el lomito, el solomo, la chocosola o el muchacho? Ajá, ajá, ajá. Una mezcla de muchachos con lomitos. Ajá, ajá, ajá. O sea, un muchacho bastante tierno. No, el lomito es muy tierno y el muchacho es muy gustoso. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué te parece? Muy bien, eso es un buen plato que Carmen nos puede subir. Además, dice que eres muy organizada en la vida. Ajá. ¿Eso no te ha traído problemas con la gente? No. No. Quiero decir, porque cuando uno es muy organizado dicen que fastidio todo ese tipo de cosas, ¿no? No, pero es que yo no soy organizada fastidiosa. Yo soy una organizada con un gran sentido del humor y que como yo no creo en rutina, porque me parece horrible una mujer. O sea, lo tuyo es una alternativa constante. Completa. En diaria. O sea, tú de aquí para allá, allá para acá, bam, bam, tu, bam y chacardum. Sí. Siete Carmen en siete días a la semana. Oye, pero qué interesante. Y qué difícil manejarte. ¿Qué signo eres? Aries. Ah, signo de fuego. Signo de fuego. Está muy bien. Pero estas siete, Carmen, distintas, ¿cómo se nos presenta? Cada día una es perezosa, otra es buena, otra es bonita, o depende de la circunstancia. Lo que no es neurótica. No eres neurótica. Y lo que no tiene es mal humor. Nunca. Casi nunca. Sabemos que Carmen tiene buen humor, evidentemente, porque después de la sección del contrachismo sigue aquí sonriéndose. Porque dicen que no hay pregunta indiscreta, sino la respuesta indiscreta, ¿es correcto? Claro que sí. Y Carmen se ha sometido a esta tremenda ametralladora a la que nosotros la hemos sometido. Totalmente, y sin saber ni la mitad de lo que esperaba. Carmen, como actriz, ¿qué tal eres? ¿Cómo te consideras? Muy buena animadora. ¿Y como animadora? Excelente animadora. Entonces, para que Carmen vea qué tan buena actriz es, la hemos convidado a este reto como actriz. Ay, señor, yo le voy a decir una cosa. Si usted no fuera tan apuesto, pues mire, yo no le abro la puerta porque yo soy muy cuidadosa. Y yo no le abro a nadie. Yo le agradezco la confianza, pero puede perder cuidado. Yo soy un tipo al 100% seguro. Ay, no, pero si se le nota. Y así que vende joyas de Cartier. Y de Van Cleef a Napal, y diamantes de Harry Winston, y collares de Paloma Picasso, y esculturas aureas de Salvador Dalí. Ay, pero no tiene ni idea de cómo me hiciste. Ay, y a mí las piedras preciosas, ay, no sé, me producen así como un cosquilleo. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde? En la libido. Ay, pero yo creo que nos vamos a entender muy bien usted y yo. Mire, dígame, ¿qué le parece este corsaz de buchelati, ah? Dígame, qué maravilla. Senza, sensa, sensacional. No, no, y también le puedo mostrar que tengo una tiara que le perteneció a Anastasia Romano. Ay, adoro las tiaras. No, 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 pero mejor será que no me las muestre porque, no sé, de repente eso me puede producir así como, ay, no, como un dérame cerebral. No, no, no. Pero dígame, ¿qué le parecen estas perlas de Caledonia, ah? Ay, qué belleza, esto es abismante. Ay, pobres ostras, ¿cuántas vieron su vida para hacer esta ristra de perlas? Sí, sí. Ay, pero, pero bueno, no quiere conocer el resto de las... Bueno, ya que usted insiste, ¡quistiva! Ay, yo sería capaz de cualquier cosa por obtener una de estas brindas maravillosas. Pero podemos llegar a un acuerdo. Nosotros los vendedores de alhajas tenemos un amplio margen de acción y de posibilidades con nuestra distinguida clientela. Ay, pero no me da pedir demasiado. En estos casos no existe un demasiado, ¿no? Apenas lo justo para empezar, quítese la bisutería esa que lleva y pruébese lo que quiera de aquí. Ay, bueno, le voy a advertir algo que no es bisutería. ¿Ah, no? Yo no uso fantasía, ¿ok? ¿Ah, no? Todo lo que yo uso son joyas auténticas que, por cierto, esta no quiere salir. ¿Ah, sí? Te ve algo auténtica. ¿Quiere que se la saque? Por favor, no ya. Se la aguanto. Viene. No es bisutería. No, pero no. Todo es auténtico. Todo es auténtico. Pero yo que usted sabe que haría, me probaría esta, esta que sí es auténtica, que debe quedar divino. Bueno, la sensación es tu buena para un cuello como el suyo, ¿eh? Pruebes esto, que yo estoy seguro que la... La va a matar. La va a matar. Ay, realmente creo que no sé por cuál decidirme, pero esto es una maravilla. Ay, qué sensación. Creo que me voy a desmanchar, que me voy a privar. Ay, no me quiere acompañar. Bueno, yo realmente creo, señorita, señorita, yo creo que no puedo abusar de una persona como usted así. ¿Sabe lo que vamos a hacer mejor, señorita? Yo como no puedo abusar de una persona así como usted, tan fina, tan noble, tan bonita, con tan buen gusto, yo simplemente le voy a buscar un revitalizante, una pastilla, unas sales, algo que pueda ayudarla a revivir. Ay, creo que me privé por un instante, pero es que... Ay, a mí las joyas, los rubíes, las esmeraldas... Me... 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 Me robaron. Desgraciado, muérgano. Ay, me probó toda esa bisutería para robarme, pero me quieren explicar quién le abrió la puerta a quién fue el imbécil. Estas son las fantasías de la noche. Te han metido gato por liebre. Me han metido gato, liebre. Hasta ahí, Carmen. Hasta ahí, Carmen. Yo diría en el zoológico tranquilo. No, yo sé cosa que nos encontramos. Dime una cosa, ¿y te gusta visitar zoológicos, parques, jardines? No. ¿Eres amante de la naturaleza? Yo soy amante de la naturaleza, pero lamentablemente uno aquí no tiene tiempo para eso, ni hay mucha naturaleza de la cual disfrutar. Claro. Cuando tengo la oportunidad de viajar, sí aprovecho eso, porque aparte de conocer, es como una especie de oxígeno que uno... ¿Verdad? Te va... Sí, claro que sí. Revitalizando. ¿Y has visitado campos nudistas, playas nudistas? Las he visitado de lejos, pero no he participado de los toples. ¿Por qué? Por vergüenza. De los toples. Bueno, yo te voy a decir honestamente, no digamos que vergüenza, pero sí como una especie de incomodidad. Pudor. Porque como uno no está acostumbrado, puede ser un poco de pudor. Si uno no está acostumbrado... Claro, cuando tú ves a la gente con tanta naturalidad en esos campos, que está todo el mundo toples, habría que como probar la sensación de cómo se sentiría uno, las personas que están así... Vestidas de ser horribles, de ser espantosos. Por eso siempre he observado la situación. Yo estuve en una playa en San Tropez, hace algunos años... ¿Qué legamos? Como no. ¿Sabes que yo dejé los afganos aquí atrás? El glamour total no. Entonces, cuando vi la gente con tanta naturalidad, yo me sentí muy incómoda. Desde lejos, yo muy incómoda. ¿Pero cómo desde lejos? Estabas en una verga. Bueno, porque no participé, o sea, no me acerqué a ellos, porque les iba a crear yo una incomodidad. Más bien, yo vestí de ellos en toples. Sí, bueno, hubiera sido bastante excitante, porque era la única que estaba vestida. Pero es muy incómoda estar en una playa delicioso, llevando el sol como es debido. Yo he estado en playas desnudos aquí en Caracas. Sí. En Caracas, perdón, no, en Venezuela. En Venezuela. Si no, te voy a decir dónde para que no me chalequé en la playa. Bueno, pero ya yo me enteraré. Porque las vías de comunicación para yo dar la información que necesito me la pueden suministrar. Fácilmente. No, pero acotado a la playa, no por exhibicionista, sino porque la arena tiene una cosa que se llama orgón. Y el orgón es excitante. Por eso, yo te preguntaba lo de la playa nudista. ¿O tú no necesitas el orgón para excitarte? No, mi amor, todavía no. ¿Tú sin el orgón? Todavía no. Ni del polen, que anuncia Napoleón Brava, ni del orgón. Ni del orgón. Eso está caminando a base de puras neuronas. O sea, tú tienes más fantasía que un hipopótamo de Goldin. ¿Cómo? Tú pones aquella imaginación a funcionar. Y eso va, pero directo a Orlando. Pero no a la neta, sino a Orlando. La de Goldin, por supuesto. Bueno, Carmen, antes de despedir, quisiéramos que nos contara cuál te ha parecido la pregunta más indiscreta del programa. O la más terrible que no hayas podido contestar. No, ninguna pregunta indiscreta. O sea, que la has pasado rico. La he pasado delicioso. Sin polen, sin orgón. Lo más me ha dado la oportunidad. Ajá. Fíjate que es interesante este tipo de programa. En la forma como tú lo estás conduciendo. Y el ritmo del programa. Porque yo creo que pone al invitado a prueba de su velocidad mental. Y de su honestidad. Y de su rapidez mental. Y de su honestidad. Y de su honestidad. Y de su sentido del humor. Segundo. De modo que yo te agradezco que me des un beso en la medilla. Porque yo me lo merezco. No, mi amor. Como los rusos. Y no te doy como los italianos porque tienes pintura del hábil. No, por favor. Mírame la estrella de David. ¿Qué te pasa? Sí, hay que cuidarse. Pero es como el contrachisme. No, evidentemente. Este tipo de programa está hecho para gente como tú. Gente como la que ha venido. Y gente como la que va a venir. Porque tenemos una gran fauna. Claro, por supuesto. Gracias. A mí me vea el de la jirafa. Que me parece muy elegante. Bueno. Vamos a darle las gracias de verdad a Carmen Victoria Pérez. Por haber estado con nosotros. Contigo. Y conmigo en este programa. Por habernos hecho pasar un rato tan grato. Carmen, así como abriste, ciérrate. El programa es tuyo. Bueno, ya cerrada estoy. Estoy feliz de haber estado en este programa. Aspiro, espero que dure muchísimo tiempo en este horario. Porque de verdad que se está cubriendo la verdadera alternativa de un domingo a las 10 de la noche. El que ustedes puedan disfrutar de los miles de invitados que todavía van a pasar por este espacio. Gracias a Carlos, a su equipo de producción, a todo un equipo divino, la productora musical Eleonora. Encantada de haber estado en este estudio. Te le den además muy grato. Y con un director que todos queremos estar. César Tabuillo. Y César, gracias. Y será contigo. Y con nuestro próximo invitado, hasta el próximo domingo. Chao. Y gracias. 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 Gracias.